Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Antonio del Rosal. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la desleal competencia marroquí que ha centrado el Comité del Tomate. Para hablar sobre ello contamos con Luis Fernández, gerente de Coespal. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Pues, ¿cuál es el principal problema que causa esta competencia desleal del tomate marroquí? Hispano, francés, italiano, portugués del tomate. Es un grupo que es mixto porque es entre los productores de estos países y sus administraciones centrales en materia de competentes, en materia de agricultura y el objetivo de este comité principalmente es estudiar y preparar medidas a Bruselas para proteger un producto que se está perdiendo en Europa como es el tomate, ¿no? Y, bueno, las principales conclusiones que hemos tenido esta semana aquí en Almería con estos países es que, primero, tenemos los mismos problemas en los cuatro países. Estamos perdiendo cuotas de mercado en favor de otros productos de terceros países, como puede ser Marruecos principalmente, pero también Turquía y Egipto. Esto es debido también a una falta de control en aduanas. También esto es debido a que no se están cumpliendo los acuerdos de asociación mismo Unión Europea Marruecos, donde no se están controlando ni los contingentes ni los derechos de la ansiedad una vez pasados los contingentes. También porque no se han revisado los contingentes una vez que Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Y, bueno, esto hace que los cuatro países coincidimos en que o se ponen medidas para proteger el producto europeo, haciendo más control en aduanas, en fronteras, y exigiendo los mismos requisitos y las mismas medidas regulatorias en todas las materias como nos piden a nosotros, pues vamos a ir perdiendo el tomate. Y, bueno, la idea es proponer un documento de trabajo en Bruselas para que en cuanto salga el nuevo Parlamento, con su nueva Comisión de Agricultura, lo primero es proponerle este documento de estudio para que justifique perfectamente que hay que tomar medidas ya si queremos seguir produciendo el tomate en Europa. ¿Por qué no se cumplen esos acuerdos que me comentaba desde la Unión Europea, esos acuerdos que tenéis previamente hechos? Yo creo que no se cumple porque no hay medidas, no hay interés por las partes de los gobiernos. Hay otro interés, además, pienso yo, con respecto a que se mide para otro lado para que Marruecos pueda seguir teniendo, digamos, esas ventajas comerciales en otros sectores. Y al final lo que nos damos cuenta es que al final el tema sector agro, el sector del tomate, está siendo una moneda de cambio en beneficio de otros sectores, es que nada tiene que ver con el sector agroalimentario y que tanto Marruecos como los países miembros de la Unión Europea se están beneficiando. En números, Luis, en cifras, en datos en cuanto a exportaciones de España, se han visto muy reducidas, no sé si lo tiene controlado ese aspecto, pero no sé si las cifras han bajado mucho o no, o cómo están ahora mismo. Sí, sí, le puedo decir que ya Marruecos, por supuesto, exporta más que España, y no solo que España, sino que Almería, Reino Unido, y a la Unión Europea. Y ahora somos el principal país exportado de tomate a la Unión Europea. Y el problema es que esto va a más, esto va a más y cada año sube potencialmente la cifra de exportación de Marruecos. Y lo que también nos preocupa mucho, el mercado más importante para nosotros, que Alemania, Turquía ha ingresado en este mercado con mucha fuerza, y sabiendo también de la población turca que hay en Alemania, pues puede que nos quite también más cuotas de mercado de lo que nosotros podamos esperar. También gracias a que no tienen que cumplir estas medidas regulatorias que hay que cumplir en Europa, ya no solo de medidas regulatorias en materia fitosanitaria, porque en materia fitosanitaria estamos viendo que con los pocos controles que se hacen, todos los años superan las 50 alertas sanitarias, productos autofutícolas de Turquía, sino que tampoco se cumplen medidas regulatorias en cuanto a trabajo, el tema del bienestar salarial, el tema del bienestar social, en fin, que si a nosotros nos están pidiendo 101 medidas regulatorias, pues por lo menos que se exija lo mismo para productos que tienen que competir con precios mucho más bajos que nosotros en nuestro mercado europeo. Claro, eso es algo lógico. Luis Miguel Fernández, gerente de Coespal, muchísimas gracias por atendernos en el AgroRadio y muchas gracias por dedicarnos este ratito. Nada, gracias a vosotros. Buen día. Que tengan buen día. Un saludo. Gracias, igualmente. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido María Cantos, al micrófono Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.